¿Cómo andás? En el video de hoy vamos a comparar el Telefunken M81SH con el Soundronics Halo. A razón del último demo que subí mostrándote el Telefunken M81SH, muchas personas me empezaron a consultar cuál me gusta más, si ese micrófono o el Soundronics Halo. Todo el mundo sabe que uno de mis micrófonos dinámicos favoritos es el Halo de Soundronics, pero también el Telefunken M81 está entre mis micrófonos principales cuando tengo que grabar guitarras. ¿Cuál me gusta más de los dos? Ninguno, los dos me gustan por igual, cada uno tiene sus características específicas y ahora las vas a escuchar en este video. Vas a ver ejemplos de guitarra en canal limpio, canal distorsionado y al final del video ya que estamos, te voy a mostrar en contexto de banda cómo podés sonar con estos dos micrófonos mezclados, así que disfruta del video y nos vemos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que este video te haya resultado útil En tal caso, no dejes de darnos un me gusta Y recordá, compartir en tus redes sociales Suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste Y activar las notificaciones con la campanita Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems Nos vemos muy pronto en más videos